El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio es el primero en ser consultado con la ratificación del Tratado de Libre Comercio, pues el gobierno busca mejorar la economía con otros. Lo que se hace es en primer lugar tener facilidades para exportación de los productos que ahora mismo estamos produciendo. Hay un plazo para ir bajando los aranceles a la importación, dándonos cada vez más preferencia que va desde 0% de impuesto, que es para el 80% de los productos que nosotros exportamos, el 80% ya tenemos un acceso inmediato. Detener el visto bueno con los consultados, incluyendo a la empresa privada, las proyecciones económicas con este tratado son muy alentadoras para la economía del país. Imagínate la importancia que tiene para nosotros tener un instrumento internacional con estas características y estas ventajas para Nicaragua que nos abra un mercado potencial de más de 50 millones de consumidores y con un altísimo PIB per cápita. Entonces ese es el objetivo que perseguimos en la Comisión Económica. El Salvador ha sido el primer país de Centroamérica en ratificar este Tratado de Libre Comercio con Corea, pues el gobierno de Nicaragua busca la manera de afrentar la crisis. Otros sectores serán consultados el resto de la semana.